¡Hola! Soy Maia. ¿Quiénes son ustedes? Hola Maia. Somos Yassi e Inti, las landres gigantes de los ríos de la Amazonía Boliviana. Sí, las nutrias más grandes del mundo. ¡Wow! Cuéntame más de ustedes. Vivimos en grupos familiares, somos cazadoras y siempre estamos alerta. Somos curiosas, sociables y vivimos en los ríos de la Amazonía Boliviana. Pero estamos en peligro de extinción. ¿Y por qué están en peligro de extinción? ¡Sí son adorables! La caza ilegal, los incendios en la Amazonía, la contaminación de los ríos por mercurio y la mala gestión de residuos amenazan nuestro hogar y nuestra vida. ¡Qué triste historia, Josia e Inti! Tenemos que hacer algo para ayudarles. Maia, ¿se te ocurre alguna forma de ayudarnos? ¡Ya sé! Hagamos un programa donde le enseñaremos a la gente a cómo ser un super laundry guardián y actuar en vez de hablar. ¡Hola! Soy Maia. ¡Hola! Soy Yassi. Yo soy Inti. 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 Gracias por ver el video.